Hola, buenas a todos, hoy os traigo algo muy sencillo, pero que quizás os puede venir muy bien en alguna ocasión, si no sabíais hacerlo, y es como podéis separar diferentes páginas de un PDF, y además sin necesidad de usar ningún programa especializado. Es decir, para verlo mejor, si yo abro este PDF, que en este ejemplo he usado el manual de instrucciones de mi placa base, pero vosotros podéis usar cualquier otro PDF que queráis, Vemos que contiene muchas páginas, pero igual os ha pasado que necesitáis extraer solo una de ellas, o varias de ellas en un orden concreto, para tenerlas por separado en un nuevo PDF, pero como podemos hacer esto de forma rápida y sin complicarnos demasiado. Para ello simplemente tenemos que usar nuestro navegador de internet, sin que importe cual sea el que usáis habitualmente, ya que por lo general todos tienen esta utilidad. En mi caso voy a empezar haciéndolo con el Google Chrome, que es el navegador más usado, por lo que imagino que casi todos lo tendréis instalado, aunque luego os lo mostraré con otros navegadores para que veáis que el proceso es casi idéntico. Lo primero que haremos será clic derecho en el PDF, y dejamos el cursor encima de la opción Abrir con. Como vemos nos aparece con que programas podemos abrir el PDF, y en nuestro caso vamos a seleccionar el navegador de Google. Ahora tenemos que hacer clic en el icono de imprimir que veis arriba a la derecha, y al hacerlo se nos abrirá esta ventana. En ella tenemos que seleccionar donde dice destino, la opción Guardar como PDF. Seguidamente donde pone Páginas tenemos que seleccionar la opción Personalizado. Al hacerlo se nos dará la posibilidad, en este recuadro de aquí, de elegir que páginas del PDF queremos guardar por separado. Por ejemplo, si quisiera guardar la página 25, escribo su número y le doy a Guardar. Le indicamos la ruta de la carpeta donde queremos guardar el PDF, que en mi caso he seleccionado el escritorio. Y le damos un nombre al archivo, siendo esto muy importante si queremos evitar que el PDF original pueda ser sobrescrito. Le doy a Guardar, y si miro en mi escritorio, aquí vemos que el PDF se ha creado, y al abrirlo tenemos el nuevo PDF únicamente con la página que había seleccionado. Igualmente, si queremos podemos hacer esto guardando un grupo de páginas concretas al mismo tiempo en un nuevo PDF, y para ello al seleccionar Personalizado, podemos escribir los números correspondientes. Por ejemplo, supongamos que quiero guardar por separado las páginas de la 14 a la 17, y para ello escribo el 14 seguido de un guión y el 17. De ese modo, al pulsar en Guardar, se creará un PDF con esas páginas concretas, es decir la 14, la 15, la 16 y la 17, ya que al poner un guión en medio, estamos indicando un intervalo completo. Además, si quiero añadir alguna página más, también puedo, ya que imaginemos que junto a esas páginas, quiero añadir la página 22, y para ello escribo una coma y el 22. Fijaros que solo si lo hacéis bien, os dejará guardar el archivo, ya que si por ejemplo escribo una página que no existe en el PDF, como puede ser la 95, me aparece este aviso en rojo, y el botón Guardar se desactiva. Así que lo borro y pulso Guardar, le damos el nombre que queramos al archivo, y si voy a mi escritorio, vemos que se ha creado el PDF con las páginas que había seleccionado de la 14 a la 17, seguida de la 22. Ya ahora que sabemos hacerlo en el navegador de Google, os comentaba anteriormente que esto es algo que también se puede hacer con otros navegadores. Por ejemplo, si esta vez selecciono el navegador de Microsoft, que igualmente lo habitual es que todos lo tengáis instalado en vuestro equipo, y abro el PDF, puedo pulsar el icono de imprimir igual que hicimos antes. Y en esta ventana que se abre, la única diferencia es que donde dice Impresora, tenemos que seleccionar la opción Microsoft Print to PDF. Seguidamente, donde dice Páginas, seleccionamos la opción que pone Intervalo de Páginas. Y como vemos, ya nos deja indicar que páginas del PDF queremos separar, por ejemplo, esta vez seleccionaré la 31, la 37 y la 53, así que pongo los tres números separados por una coma cada uno, pulsamos en Imprimir, le damos un nombre al archivo, y de ese modo ya tendremos el nuevo PDF guardado. Voy a mi escritorio para comprobarlo, y como veis se ha creado un PDF con las páginas que había indicado, así de rápido y sencillo. Por lo que está aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!